En el círculo militar de la ciudad de Mérida, se llevó a cabo la reinauguración del punto de abastecimiento de Pedeval Libertador, luego de varios meses de permanecer cerrado como consecuencia de los hechos criminales impulsados en estas zonas por sectores de la derecha opositora. Hoy es simbólico, porque luego de más de dos meses de Guarimba, nosotros estamos con mucho esfuerzo de nuestros trabajadores, abriendo este punto de venta, atendiendo a nuestros usuarios nuevamente, destacando que dejamos de distribuir más de 200 toneladas de alimento en esos días que estuvimos cerrados, que fueron más de dos meses, en los que aparte de eso dejamos de atender a unas 10.000 familias. Pedeval, como parte del sistema de alimentación venezolano, garantiza a través de múltiples políticas la distribución de alimentos de la cesta básica y productos complementarios a toda la población, respondiendo a las necesidades de los más humildes y a la gran demanda de los ciudadanos, luego del recrudecimiento del golpe económico impulsado por grandes sectores empresariales contra el gobierno bolivariano. Hubo un plan anti-Guarimba y hay un plan post-Guarimba en el que el gobierno devuelve la paz a esos sectores agresivos en donde hubo tanta violencia. El gobernador del estado giró unas instrucciones y entre esas instrucciones estaban los abordajes dentro de esas comunidades para llevarle la alimentación a las personas que ahí viven. La asistencia masiva de personas a esa jornada nos dice que la Guarimba estaba de parte de un foco muy pequeño de esa sociedad. Lamentablemente, pues tuve un tiempo cerrado por el motivo del problema que surgió de estas Guarimbas, donde nosotros lamentamos mucho, nosotros como bajos recursos, como gente humilde, como pueblo merideño, lamentamos mucho lo que pasó. Pero ya gracias a Dios que esto ya se abrió y que esto se mantenga y que, bueno, bendiga Dios a todo el personal que está aquí trabajando en esta labor tan hermosa para el pueblo merideño.